Me encuentro en la ciudad de Norcross, donde esta noche hemos sido testigos de un incidente bastante peculiar. Vimos como una familia hispana trató de tomar la justicia por sus manos, luego de que un sujeto supuestamente tratara de estafarlos. Todo comenzó esta tarde cuando fuimos citados porque una familia asegura de que este sujeto les había prometido acciones en su compañía y también dinero en efectivo si ellos le daban su tarjeta de crédito. Llegué al punto de reunión justo cuando una mujer, identificada como Dina, trataba de convencer al sospechoso de que ella también estaba interesada en asociarse con él, lo que en realidad era una trampa, ya que ella nos contó que una amiga cercana fue estafada hace unos días por este sujeto. Dina, su esposo Eric y el compañero de vida de su amiga afectada decidieron citar al sujeto en esta gasolinera en Singleto Road, donde se produjo el altercado. Mientras que llamaban a la policía para que lo arrestara, el individuo trató de escapar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo tengo mensajes y todo en mi celular para mostrarles. Yo necesito un cop que se puede escuchar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y tú no tienes una televisión de grabación, así que... ¿Qué es lo que se ha hecho? Mi chicas sonas son negativos, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Quién no lo hizo? 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 ¿Quién le hizo? ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no me dijo? ¿Tiene tu mensajes, esa es tu car? ¿Quién no? ¿Quién no tu car? ¿Quién no? ¿Quién no. No, tu no. ¿Quién si um CONCONY a tu car? ¿Quién no. ¿Quién no? -Quién no. tu pares ido avanzando. i mean you want your car right tag number is bzx you ain't going nowhere you ain't going nowhere you ain't going nowhere you just put your hands on me so you're in trouble too move move get him get him get him get out get out of the car 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 oh and your car smells like weed too get out of the car get out of the car you're not going to go away nope too bad nope don't touch him he's hitting me you're not even hitting you but you're allowed to steal people's money you're allowed to steal people's money you got my friend's account negative 1900 what's up with that don't touch him don't touch him don't touch him don't touch him you stealing people's money what's up you stealing people's money stop touching him stop touching him stop touching him stop touching him no stop touching him no 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 stop let go of me remember what we're doing he's in trouble he's in trouble get out of him get out of him you got him on camera too what's up what's up not happening it sucks what what you getting what you getting what you getting what you getting let him go let him go let him go let him go you want to pull the first let him go let him go let him go let him go Cuando las autoridades llegaron, entrevistaron a ambas partes. Dina y su cónyuge le contaron a los patrulleros que el sospechoso se anunciaba en Facebook como dueño de una compañía y que ofrecía trabajo. Cuando le salían candidatos al puesto, los convencía de que para poderles pagar tenían que darle su tarjeta de débito con sus claves, aunque éstas no tuvieran dinero, y que una vez con ellas depositaba cheques falsos para luego retirar el efectivo, dejando el compromiso financiero con el banco a sus víctimas. Aunque los oficiales le creyeron a la familia denunciante, al final les advirtieron que ellos no podían hacer nada ante este presunto fraude, ya que es un caso civil y no criminal. La policía le dijo a Eric que él sí había incurrido en un delito al agredir y retener por la fuerza sospechoso, pero que no le iban a levantar cargo ya que sabían que habían sido engañados. Al final la policía revisó el auto del joven de 21 años, cuya identidad nos dijeron que sería revelada hasta mañana. Y es que según ellos, su auto olía a marihuana, aunque no encontraron drogas en su interior, solo un puñado de money orde por un dólar cada uno. Los agentes le hicieron respectivas pruebas para determinar si estaba intoxicado y las superó todas, por lo que no tuvieron más remedio que dejarlo ir, no sin antes advertirle que este caso ya estaba en récord. Las estafas e incluso crímenes mayores se han incrementado en las redes sociales en los últimos meses, por lo que las autoridades pidieron a la comunidad mucha cautela. Le quitó dinero a mi amigo y, bueno, yo también le di de tarjeta mía, pero no pude hacer nada porque me preguntó por información y yo no quise dársela. Pero ese fue el motivo por qué yo llamé y hice todo esto. Dina, ¿cómo fue que conoció a este sujeto? Yo le mandé un mensaje con la palabra transfer hace más de cinco días, cuando él no le dejó de responder a mi esposo porque quedaron de encontrarse en un banco. Cuando él dejó de responder, yo le mandé un mensaje de transfer para ver si él me respondía a mí y me respondió hasta apenas hoy día. Entonces me dijo que eso todavía estaba interesada y seguimos mandando mensajes, pero aparte de él yo le mandé mensajes y me dijo que sí, que nos podíamos encontrar hoy día, que quería la tarjeta del banco hoy día, que qué banco tenía, que él me daba mil y tantos dólares por pasar la tarjeta, pero nos encontramos, pero no se la di. Para ver si le hacían algo por lo que me hizo con mi cuenta de banco. ¿Qué fue lo que te hizo? Me metió cheques falsos y el banco me llamó y me dijo que eran cheques falsos. Y me metió mi cuenta en un negative balance. ¿De cuánto fue eso? Como de mil, mil quinientos. ¿Mil quinientos dólares? Y ahora tú estás viéndote obligado a pagar ese dinero. Sí, quería ver a ver si lo pudieron llevar a la justicia, pero no sé, ahora vamos a ver qué pasa. Desde la ciudad de Norcross, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde que puede ver más de estas historias siguiéndonos en Facebook, Twitter y por mí en nuestra página web www.mundhispánico.com. No olvide que lo vio primero aquí. No olvide que lo vio primero aquí.